en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar para otros desde cero para ello debemos google lo en tu navegador de preferencia simplemente buscarlo para o es y nos vamos a ir a la primera página del primer link que nos aparezca luego de esto nos va a mandar la página principal del sistema para ellos debemos darle a descargas vemos un poco de la información de lo que es el por así decirlo la página principal vamos a descargas lo descarga le damos a la home edition que es la versión que está destinada a un usuario promedio y también al usuario final aquí dentro de la página hay varias versiones la mate la cade cada vez una de ellas tiene lo principal lo básico o sea como decirte como que todas las configuraciones pero qué pasa con cada versión cada versión tiene una interfaz distinta si quieres descargarlo de eso simplemente descargas que el si el proceso de instalación es el mismo le damos a descargas que en mi caso no la quiero porque ya la tengo descargada pues lo siguiente siguiente es es crear grupos grupos es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en una usb la usb debe de ser de 4 u 8 gb que vamos a hacer le damos el primer link luego el primer link nos vamos a descargar los bus 3.17 lo descargamos nos fijamos que ambos archivos o sea nos fijamos donde se van en mi caso yo lo voy a descargar en el escritorio a ambos archivos el sistema y group para ello debemos minimizar todo esto y que vamos a hacer le vamos a dar un clic sobre el archivo por así decirlo y va a aparecer una pantalla y la vamos a ver que sí por eso se puso negro porque no pudo grabarle para eso debemos darle conectar la usb y darle a seleccionar luego de la seleccionar nos va a mandar donde más o menos se van a descargar ya sean descargas un escritorio la carpeta que queremos damos un clic y abrir luego de abrir vamos a empezar luego de empezar debemos a darle todo a que sí qué pasa con ese proceso ese proceso seguro de unos de 10 a 15 minutos pero eso va a variar de la velocidad de su usb debemos dejar todo todo tranquilo y minimizamos esto luego de esto que vamos a hacer las barras se va a completar le damos a cerrar y vamos a dejar la usb con conectada a la computadora para que para entrar al modo vía debemos apagar la computadora luego encenderla y darle a f2 para entrar al modo vídeos aquí nos vamos a mover por las flechas algo que va a sacar es que usted si usted no venta al modo vídeos con el f2 debe buscarlo en su computadora para ello no vamos a ir a security con las barras con las con las para ir de derecha a izquierda para ello cuando estemos ahí le damos a security boot y va a estar en el que debamos de decir dice y book para desactivar la seguridad de esto vamos a ir hasta put con los costados y vamos a seleccionar el nombre de nuestro usb que por lo general está entre paréntesis y en la última posición luego que está seleccionado le damos a f6 para ponerlo en la primera posición luego que es la primera posición le damos a f10 para guardar los cambios y que la usb existe más ran que desde la usb y aquí vemos que el sistema arrancó se debe de iniciar y luego de eso le damos a internet entrar instado quedamos así aquí si se va a cargar uno de script y ver en unos diez o cinco minutos cargando qué pasa con eso aquí le damos ha estado existe a esta carpeta o este símbolo que dice insta existen que está debajo de la carpeta la carpeta personal damos un clic y va a abrir un menú que es el menú de post de pre instalación quedemos aquí seleccionar debemos seleccionar el idioma para entender mejor la instalación y luego que se quede así en ese idioma luego de eso seleccionamos nuestra ubicación para que el sistema se adecue a la zona horaria luego de eso seleccionamos el por así decirlo el idioma del teclado y aquí llega la parte más importante que es la forma de instalación la primera forma la instalación junto a otro s o sistema operativo que va a pasar aquí y seleccionamos por ejemplo una de esas pájaras algo que a veces acá es que lo que esté dentro de estas pájaras si lo vamos a seleccionar tenemos perfecta como que vernos se puede aumentar o disminuir todo lo que estaba ya donde se va a seleccionar el disco la instalación de sistema como tal se va a formatear por lo cual yo recomiendo la segunda opción que debemos hacer en la segunda opción en la segunda opción debemos crear una partición por eso yo creo una aquí y lo hace todo la tercera es que va a formatear y va a poner el sistema por así decirlo el sistema en todo el disco porque ellos seleccionan la primera o la segunda porque la primera la segunda me permite instalar el sistema junto a windows o junto a otro sistema con la facilidad de que yo me permite adaptarme mejor porque porque yo lo pongo de principal lo pongo como que si quiero iniciar a uno seleccionó uno u otro por ejemplo yo seleccioné la segunda opción porque tenía una partición previamente hecha debemos crear una partición si queremos instalar el sistema junto a windows o junto a otro sistema que tengamos nosotros en la actualidad esto dependerá de sus gustos si quiere instalarlo de forma principal le damos a que a que sea la tercera opción si queremos instalarlo con otro sistema le damos a la segunda o la primera aquí damos el siguiente luego del siguiente nos va a decir que primero la ubicación el teclado la partición y luego de ello le damos a siguiente y nos va a decir que no habrá paso atrás para esto lo cual la computadora va a comenzar el proceso de instalación se va a llenar una vara parecida a esta y que aparecer va a ser de pasar luego perdón aquí va a presa a aparecer que el proceso de instalado instalado y demostrarle a ok y debemos sacar la usb que pasa aquí luego a la computadora se haya iniciado aparecerá parte mejor porque porque aparece el menú de inicio si yo inicio con windows put que es la cuarta opción me manda windows inicio con la primera bueno me manda a lo que es para no porque aparece debían porque ese sistema es una distribución basada en debía por eso es que aparece el nombre pero no se confundan por eso si instalan la versión la forma instalación de la segunda o la primera está todo correcto aparecer esto de manera normal aquí ponemos nuestra contraseña normal para ver si el sistema y todo lo que hemos hecho se ha instalado correctamente pero si hemos llegado a esta esta parte está todo bien porque se ha instalado correctamente y aquí vemos que el sistema ha arrancado que yo les recomiendo que el sistema sea de modo que tú seleccionas la primera o segunda opción para que para que no te salgas de windows o del sistema que tú tengas para decir para adaptarte mejor a ello para eso te dejo unos dos vídeos dos y listas una lista de producción y un vídeo de distribuciones de linux gracias por el vídeo